Elimina a todos los objetivos de la zona. Elimina a todos los objetivos de la zona 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 de la zona. Elimina a todos los objetivos de la zona de la zona de la zona. Elimina a todos los objetivos de la zona 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 de la zona. Elimina a todos los objetivos de la zona 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 de la zona. Elimina a todos los objetivos de la zona de la zona. ¿Ya pensabas en las cosas? ¡Exacto! ¡Suscríbete al área! ¡Suscríbete al área! ¡Eh! 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 ¡Botín aquí! ¡Ole que el machuador tiene arma para usted! ¡Fortalezas localizadas! ¡Los objetivos están marcados en el mapa táctico! ¡El destino nos disparó! ¡Espección! 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 ¡Ense! ¡Es picario! ¡Pero, ¿Cómo funcionceksin? ¡¿Ed저je cling, mon resting! ¿Pero! jajaja jajajaja 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 opa jajajaja 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 tu equipo llegó a la zona segura jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja ah es verdad voy a soltar todo balas de calibre pequeño aquí sin pipí güey ETA PUJ en la boca no me entra oh cara estamos escuchando ahhh claro apaga un microfono ya ya sobrevivir lhe permitirá redesplegarse ah 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 No... Uy bueno. Dale, 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 voy a poner el estudio de buraco. Está lo malo. Noooo, noo ... ¡Oh! ¡No! ¡Si, si hay gente! ¡Oh! ¡Ten un cara descendo ahí, de su lado! ¡No! ¡Vá a la derecha! ¡Ven aquí! ¡Sólo más tarde ahí! ¡Voy ya tardó! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh! ¡Tú vendido, tú vendido! ¡10 de 4! ¡1taugo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, buenos días! ¿Tó bien chicos? ¡Ah, eh, eh! ¡Oh! ¡Poda suave! ¡Ven acá chupetinha! ¡Hola, buenas tardes! Se que se me escucha, buenas tardes Ven aquí, ven aquí todo Buenas tardes De acá chupetinha Me vas a pegar Me vas a pegar Pasa Ahí, en baixo, en baixo Hay una agenda Ahí en baixo, está recarregando la arma Bien chupetinha ¿Ves un bichón de la goiaba? No, a clase No, sube No campera, no Porque si nos te achar, será peor Eh, eso fue bastante malo No pienso bajar Estás escondiendo, mano Vem para el jogo No, no lo veo ni a ustedes Así que vienen paso, paso Uh, Matheus, vai para cima, Matheus Vai para cima, Matheus Uh, otro helicóptero Enciende Loで Vamos a descargar Ok, vamos a descargar Ok, vamos a descargar Ok, vamos a descargar ah mas está se escondendo mano no me quedan balas mano está vivendo ele está ali em cima está ali em cima e se ele está em cima está em cima ai é essa é o inner manito agora está fugindo? venga aca manito venga aonde vai? a cheira ai na sua frente que é esse sido? vem comigo vem comigo ah tá son botes? não sei eu oh la van a estar de esto bien ocile sentando al área vigile em cima ah buen e bonito jajaja 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 uy tengo un gulag todavía váganse que tenemos trabajo eh al suelo ah el gulag uff soltamos uff uff ah se somos las 3 uff uf uff 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 No hay Ya No 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 Hehehe